¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Porque así como pudo ser negativo para muchos matrimonios, para otros fue muy positivo. En estos momentos, por ejemplo, en los sitios web, en internet, vemos con más frecuencia cómo subió la demanda de esas páginas donde se encuentran parejas o amoríos clandestinos. Y es increíble cómo uno puede ver, estadísticamente, cómo lo que es la infidelidad ha venido subiendo en estos momentos. Una de las cosas importantes que a veces nosotros podemos decir es que la de allá afuera o la que no está o la persona que está fuera del hogar es la culpable. Y buscamos culpable. El problema no es la de afuera, el problema es la de adentro, la persona de adentro, la o él de adentro. Cómo estamos llevando nuestras relaciones, qué hemos venido haciendo, porque muchas veces hay relaciones que han muerto hace años y no nos dábamos cuenta. No hay conversación, no hay comunicación, no hay propósitos, no hay ningún proyecto, no hay nada de fondo más que la familia que tienen. Entonces es importante saber que la cuarentena solo nos vino a definir qué sentís, qué emoción tenés con respecto a los demás, o sea, a tu pareja o a la pareja o a la persona que tenés afuera. Entonces creo que esto nos ha llevado a decir es lo que querés, es como a replantearnos. ¿Te gusta tu relación actual? ¿Estás feliz con lo que tenés o no? ¿O preferís estar con otra persona que no está aquí, pero que tenés más afinidad o tenés más proyectos, tenés más comunicación? Muchísimas personas esta misma situación ha hecho que salgan disparadas para donde sí quieren estar, porque ya no es soportable. Alba, quiero confesarte que nos están comunicando desde la producción de la revista que esta entrevista se está transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de Facebook Live. Así que a todos esos cibernautas que nos están siguiendo a través de la web, muchísimas gracias por su reporte y no tengan ningún tipo de vergüenza. ¿Pueden hacernos las consultas necesarias? Para eso tenemos a la experta en la materia. Yo tengo una en base a comentarios que he escuchado en diferentes círculos sociales. ¿La edad influye cuando hablamos de infidelidad versus cuarentena? Porque según ellos no es lo mismo una pareja joven que alguien que ya tiene más de 10 años de relación consecutiva. Yo creo que las relaciones es una decisión que se tiene que tomar todos los días. ¿Cómo estamos cuidando nuestras relaciones? ¿Qué tipo de comunicación estamos teniendo? ¿Qué tipo de respeto? ¿Qué tipo de confianza? ¿Cómo estamos abonando a que haya dinámica en la relación tanto en la comunicación y en la parte afectiva como en la parte sexual? Que es algo que a veces hemos descuidado por el día a día, por el trabajo, por la familia y no nos damos cuenta que la relación de pareja es la relación más vulnerable, más sensible. Si yo dejo de ver a un amigo y dentro de dos años lo vuelvo a ver, va a seguir siendo mi amigo. Si dejo de ver a mi mamá, a mis hijos, a mis hermanos. Pero si dejo de ver a mi pareja por tres meses y no sé dónde está, ya no es mi pareja. Entonces es bien sensible y hay que cuidarla todos los días. Eso es sumamente delicado y es una decisión que tenemos que tener. La cuarentena muchas veces en estos momentos donde muchas personas, por ejemplo, que tienen doble vida o tienen una relación extramarital o tienen una relación paralela, como usted le quiera llamar. Bueno, el hecho de que estamos encerrados, de que no se puede hablar por teléfono porque está la familia, de que está más pendiente la pareja que si estás con el teléfono. Y si buscas un espacio para mandarle un mensaje, pues tienes que hacerlo escondido y va a ser bien obvio. Eso podría generar algún tipo de adrenalina, ¿verdad? Y decir, bueno, es lo que quiero, qué emoción. Pero también podría generar un gran problema cuando lo agarren o cuando le digan, mira qué es lo que está pasando. Y enfrentarse a decir, ok, qué es lo que tengo adentro. El problema nunca es el de afuera, el de afuera está como un resultado del problema de adentro. Tomando en cuenta la realidad del contexto nicaragüense, ¿qué sugerencias le brindas a ese miembro de la pareja que detectó que la infidelidad ya se encuentra dentro de casa? Es importante comenzar a querernos, a amarnos, a respetarnos. Porque nosotros podemos perder muchísimo la cordura, la inteligencia, lo que no podemos perder es la dignidad. Y cuando nosotros decimos si esta persona cayó en esa infidelidad, es replantearnos. ¿Qué cuota de responsabilidad tengo yo? Porque siempre las infidelidades llevan una cuota, aunque no querramos, compartida. ¿Qué he descuidado? ¿Qué no hemos atendido? ¿Cuál ha sido mi contribución para que esto pase? Si es reversible estudiarlo, verlo. Si lo que quieren los dos es reconstruir su matrimonio, pues cabería la posibilidad de lo que es el perdón. No solamente al infiel, sino a sí mismo por permitir o por ser parte del problema. Entonces yo sí creo que cuando nosotros evaluamos qué tipo de cuota tenemos y qué tanto fue esa infidelidad, porque no es lo mismo, pues, tuvo un amorillo a decir, se acostó con alguien y tiene una hija o tiene dos hijos y tiene 20 años de estar con esa persona. Entonces se tienen que evaluar todas esas cosas, si va a valer la pena continuar con esta relación o vamos a continuar con todos esos resentimientos y vamos a torturarnos la vida. ¿Cómo se recupera el valor de la confianza cuando esta se vio perdida debido a una infidelidad? Primero es tomando la cuota de responsabilidad, porque cuando nosotros le echamos la culpa a la otra persona nada más, entonces siempre vamos a facturar, ¿verdad? Entonces, si somos los dos los responsables de lo que pasó, es importante asumir mi responsabilidad y entender que si yo caí en el error de descuidar la relación, de no proporcionar la comunicación, la interacción, las iniciativas, el cuidado, etcétera, la otra persona también tuvo la necesidad, a veces equivocadamente o por error, de involucrar a otras personas, porque muchas veces en infidelidades, muchas veces ni significan nada los de la calle. Oye, el problema está dentro, que las carencias que hay, a veces creemos que no es así, creemos que vamos a llenar esos vacíos con las personas de afuera. Y es importante replantearnos, hablarnos y ver si estos vacíos no se van a llenar, es mejor terminar la relación y comenzar a darse la oportunidad de ser feliz. Por lo tanto, Albaroni, en muchas ocasiones no es culpa de la cuarentena, es un problema que se venía arrastrando. Exactamente. Es que la cuarentena solamente nos ha permitido encontrarnos con el otro y definirnos y decir qué quiero. Porque tristemente, así como la cuarentena nos ha hecho estar con una familia, con una pareja oficial, igual los 24 de diciembre, los 31 de diciembre, los días especiales, la otra persona no está con ella, sino que tiene que dedicárselo a la familia. Y esto se mira bastante esporádico durante el año por las fechas especiales. Pero cuando la cuarentena nos ha llevado a pasar mucho tiempo de corrido con esta persona, ya es hora de definir y decir, o sea, qué quiero yo, quiero esta relación o no. Mi querida coach emocional, ¿de qué manera nuestros televidentes, independientemente de la parte del mundo donde estén habitando, pueden contactarte mediante la plataforma digital? Muchísimas gracias, Osman. Pueden buscarme en Facebook, Centro de Desarrollo Humano Alba Roni, en Instagram, Alba-Roni, en YouTube. Visiten nuestro canal de YouTube, se llama Alba Roni también. Así es que ahí estamos para poderle servir. Hay contenido muy interesante que puede servirle a toda la familia. Reiteramos el agradecimiento para todos aquellos cibernautas que estuvieron conectados vía Facebook Live a nuestra conversación con la master Alba Roni. Será hasta la próxima. Mientras tanto, nosotros vamos a aplicar el método asoleado, que consiste en separarnos por un mínimo espacio de tiempo. Y cuando regresemos, más sorpresas en su revista, De Sol a Sol.